¡Burro! Hoy de mañana, bien tempranito, voy a Belén montado en mi burrito Yo voy cantando y el burro hablando, cállate burro que me estoy desesperando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi largo viaje se complicó, porque de pronto mi burro se cansó Sin caminar y él solo hablando, cállate burro que me estoy desesperando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Saltado! Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar ¡Cotlady! 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 ¡Suscríbete al canal!